Aquella linda mañana Que nos presentó el destino Hubo un pase de corriente Mi vida cuando nos vimos Presente y que te gustaba A mi me pasó lo mismo En ese día para acá Vivo soñando contigo Aquella linda mañana Que nos presentó el destino Hubo un pase de corriente Mi vida cuando nos vimos Presente y que te gustaba A mi me pasó lo mismo En ese día para acá Vivo soñando contigo En ese momento te quiero Enormemente te admiro Por eso mismo te adoro Celosamente te cuido Y la distancia Es nuestro enemigo En ese momento te quiero Enormemente te admiro Por eso mismo te adoro Celosamente te cuido Y la distancia Es nuestro enemigo Es nuestro enemigo Es nuestro enemigo En ese momento te adoro Que despertaron en mi Pasión, ternura y cariño Que despertaron en mi Pasión, ternura y cariño Ay, que momento tan tierno Ay, que momento tan tierno En que me encuentro cautivo No sabes cuanto yo añoro Aquel precioso domingo En que nosotros nos conocimos Música Música Música